¿Por qué Yailin la más viral atacó a Sin Filtro? Te voy a enseñar lo que verdaderamente hizo que todo este problema se desencadenara. Y también te enseñaré el video de Yailin la más viral desahogándose. ¿En qué momento ella se ha visto con la más mínima noción de lo que es ser madre? Yo en ningún momento la he visto. Ella desde que está con Tekashi, viajando con Tekashi, la niña aquí en República Dominicana. Ella haciendo de todo, ella de Villa en Villa y la niña aquí en la capital. O sea, ¿en qué momento ella ha compartido con su hija? Nada más cuando hace un videíto para mostrarle que la niña está bien. Como para que el público vea que la niña está bien. Pero de resto, ¿tú sabes? Yailin está actuando de una manera loca. Yo soy Anuel y yo vengo al país y le quito la niña. ¿Tú sabes por qué? Oye, eso es tan simple. No, no es que sea simple. Es que donde yo veo a mi hijo corriendo peligro, yo lo saco. Y él lo puede hacer, claro. Es lo coherente. ¿Quién cuida a la niña? ¿Quién cuida a la niña? Gumesa. ¿Quién cuida a la niña? La Piri, que después que se cansó de debaratar Yailin en un programa, ¿Quién cuida a la niña? Mientras ellos beben, mientras usan todo lo que ellos quieren usar. ¿Quién la cuida? Todas estas rugías, c***o baturro, que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía. Páran por ese t*** de ustedes. ¿Que con quién está mejor? ¿Que con quién? ¿Ustedes me pagan mierda a mí? Para mi caso, ¿ustedes pusieron algo? ¿Ustedes no pusieron nada? Balsa de ancha, todita. Balsa de rugía. Yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos. Barriotera. ¿Tanto que hablan mierda? ¿Vengan a buscarla? Lo que están opinando es que están mejor con fulano. Dile al pai que venga a buscarla. ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? ¿Qué catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es? Dale like y suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo más video como este.